Música Estuviste escuchando estos hermosos tomes Hoy te quiero comentar algo acerca del tom flotante Tengo un tom flotante de 16 Lo que necesita es una batería como siempre En lo que es Legend Tienen 8 torres Fundamental para afinar Fíjense que lindo cuerpo Yo recién lo tocaba Dentro de un ritmo Para que vean el cuerpo Inclusive que puedan escuchar que bien que acompañan los toms Pero eso lo van a ver dentro de muy poquito Les contamos que Legend está girando por todo el país Presentando este gran producto Junto al maestro Cristian Judurcha Todo lo que tiene que ver con el sonido de Legend Lo vas a vivir en esta gran gira Lo único que tenés que hacer es escribir al email que aparece en pantalla O te metés al muro Facebook de Legend Contestando solamente de qué provincia sos y en qué ciudad vivís ¿Sabés por qué? Porque Legend está llevando esto como un movimiento cultural muy muy grande Y no te lo podés perder Además tenés que tener en cuenta que todas las clínicas que hace Legend son gratuitas Libre acceso para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video